¡Eh! Somos peregrinos, vamos por mil caminos Esta va la memoria de esos peregrinos, que también somos tú y yo Somos peregrinos, vamos por mil caminos, en el espacio y el tiempo Somos peregrinos, vamos por mil caminos, en el espacio y el tiempo Unos que llegan y otros que se van, y las palabras que nunca más se dirán En la mente y corazón hay un recuerdo, que no lo borrará la lluvia ni el viento Y me pregunto por qué los buenos siempre antes partirán, dejando una huella en mi existencia Yo sé que Dios nos lleva hasta nuevas tierras, siguiéndole las piezas que nos deja en las estrellas Somos peregrinos, vamos por mil caminos, en el espacio y el tiempo Somos peregrinos, vamos por mil caminos, en el espacio y el tiempo Somos peregrinos, en el espacio y el tiempo No hay explicación que responda a ciencia cierta, este misterio Es la vida Solo una cosa que se sabe y es seguro Un día nos vamos y dejamos este mundo Con la tristeza de los que quedan atrás Y la esperanza de volvernos a encontrar En otra historia, en otro plano Otra existencia, la eterna vida Donde no quede corto el obituario Ni haya calvados, lo pienso a diario Recuerdo a los inolvidables, a los fundamentales Los seres amables, los que hacen de esto valga la pena Llegó el momento, ya no hay lamento Y esta inspiración es por los peregrinos del tiempo Somos peregrinos, vamos por mil caminos, en el espacio y el tiempo Somos peregrinos, vamos por mil caminos, en el espacio y el tiempo Somos peregrinos, 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 en el espacio y el tiempo Somos peregrinos Vamos por mil caminos En el espacio y el tiempo Somos peregrinos Vamos por mil caminos En el espacio y el tiempo Somos peregrinos Vamos por mil caminos En el espacio y el tiempo Somos peregrinos Vamos por mil caminos En el espacio y el tiempo Somos peregrinos Vamos por mil caminos En el espacio y el tiempo Somos peregrinos Somos peregrinos, vamos por mil caminos Somos peregrinos, vamos por mil caminos